Dignísimas autoridades civiles y académicas de nuestra ciudad de Alicante, señoras y señores. Hace ahora 15 años la Universidad de Alicante otorgaba su primer premio Maisonave a título póstumo al que fuera alcalde de nuestra ciudad, don José Luis Lasaleta Cano. Desde entonces, la nómina de galardonados ha acogido a mujeres, hombres, fundaciones y asociaciones de la política, la cultura, las artes, el periodismo y la vida social alicantina que han engrandecido la finalidad inicial con la que este galardón fue creado. El reconocimiento de la labor de promoción de la cultura, la formación, los valores cívicos y éticos, en recuerdo del que fuera primer alcalde electo de nuestra ciudad. A comienzos de este año la Universidad de Alicante participaba, junto a otras instituciones y organismos, en los actos de homenaje de otro de nuestros alicantinos universales, don Rafael Altamire y Crevea. Don Rafael Altamire y don Eluterio Maisonave compartieron su pasión por Alicante, su interés por su modernización, su gusto por la promoción de la cultura y también por la necesidad de la formación integral y sólida de los ciudadanos, valores por los que apostaba firmemente la entonces Institución Libre de Enseñanza, a la que ambos estuvieron vinculados y que en la actualidad, en pleno vaivén de reformas y cambios educativos, sigue siendo en muchos aspectos un ejemplo de innovación en la transmisión de conocimientos. Entre otros, el uso del teatro como recurso didáctico, expresión artística que hoy va a protagonizar el acto y el premio que nos reúne. Cerramos hoy, 12 de diciembre, la serie de actos institucionales de otoño que la Universidad de Alicante ha llevado a cabo en la propia ciudad de Alicante en su sede y lo hacemos con la entrega de este decimoquinto premio Maisonave a una figura de la cultura alicantina, don Luis de Castro, a la que tanto deben las diversas manifestaciones creativas y muy especialmente las artes escénicas de nuestra ciudad, de las que ha sido un promotor, defensor e impulsor infatigable. Y aprovechamos también este acto, como todos los años, para completar la colección artística de la Universidad de Alicante en su edificio de Ramón y Cajal, con una nueva obra de arte de un autor o autora alicantina, como saben, que recuerda a uno de los galardonados a lo largo de estos años de premios Maisonave. En esta ocasión se trata de la obra que tiene como destinatario al que fuera noveno premio Maisonave del año 2010, don Enrique Cerdantato, al que nuestro querido artista Javier Lorenzo ha dedicado unos hermosos y sugerentes trazos de originalidad. El propio autor ha definido su obra del siguiente modo. Leo un texto que nos ha pasado el propio autor. El cuadro de Enrique es fruto de la amistad. Es el segundo retrato que le hice. El primero fue un dibujo de buen tamaño, de 1988, en el que aparecía en pijama y zapatillas de andar por casa y sobre el que el propio Enrique Cerdant escribió. A veces Javier Lorenzo te sorprende en zapatillas, se te cuela en medio de la intimidad y te atrapa desbaratado, sin máscara, sin el maquillaje de las apariencias. Entonces hace algo así como un pase de mago, te desaparece el tronco, te mete los pies en el asfalto y la cabeza en las nubes, y te deja en la fugaz eternidad, como debe ser. Con el tiempo, en una de nuestras charlas, sigue Javier Lorenzo, mejor sería decir, en uno de sus monólogos, yo con Enrique casi siempre me limitaba a escuchar y entre bromas le prometí que ya lo pintaría en plan distinguido, con traje y todo, y este es el resultado de aquella promesa. Me resulta difícil, continúa el autor, destripar el cuadro. Enrique aparece elegante, llevando unos folios en un ámbito de penumbra, enfrentado a otro luminoso espacio que no vemos y a la que a la vez se dispone a entrar. ¿Acaso vaya a proceder a la lectura de un texto o a lo mejor está recogiendo la felicidad que la lectura de ese texto ya le ha proporcionado? El caso es que conociendo a Enrique lo más probable es que, disfrutando del éxito acostumbrado, ya esté pensando en las bien merecidas copas que piensa compartir con sus amigos. Un fuerte abrazo, Javier Lorenzo. Bienvenidos a todas y todos ustedes a la sede de Alicante de nuestra universidad. Bienvenidos al acto de entrega del decimoquinto premio Maisonave. Comienza el acto. ¡Gracias! ¡Gracias! Luis de Castro Luis de Castro representa la primera generación de alicantinos que, a partir de la dictadura, se plantean recuperar esta ciudad en términos culturales. Luis de Castro crea una asociación de espectadoras, que es la Asociación Independiente de Teatro de Alicante, que lo que promueve es un tipo de programación distinta a la que se está realizando, entonces en el teatro principal, que es una programación profundamente comercial, es un teatro 100% privado. Luis de Castro alquila el teatro por medio de la Asociación Independiente de Teatro y nos propone funciones que son distintas, que son de un circuito distinto. Teatro de arte, teatro más comprometido con lo artístico y con lo político. Vienen aquí funciones de los más grandes artistas españoles, por ejemplo, la compañía de Nuria Spert. Podemos ver aquí todos los preestrenos de Algeoglars, podemos ver aquí a Pepe Rubienes, podemos ver aquí el teatro más interesante que se hace en Madrid, tanto en el circuito comercial de Perfil Alto, como en el circuito de teatro de arte, tanto en Madrid como en Cataluña. Aquellos fueron unos años realmente apasionantes, porque el teatro, como ya sabéis, hasta ese momento no, el teatro era un teatro privado, y lo fue hasta el año 84. Y se hacía un teatro, la verdad, de consumo. Con lo cual, un grupo de aficionados, entre los cuales estaba yo, pensamos en la creación de un organismo, naturalmente sin ánimo de lucro, que propusiera una programación regular en Alicante. Hizo que la gente se aficionara a un teatro que, desde nuestro punto de vista, era el que se debía ver en aquellos momentos, en plena dictadura, aunque ya quedaba poco, puesto que Franco murió unos meses más tarde, como sabemos, en noviembre. Entonces, para inaugurar esta asociación, no tuvimos más remedio que alquilar este local otra vez, porque el espectáculo que elegimos, que tenía tirón de público para que la gente se inscribiera, era Gospel, un musical muy famoso en aquel momento, y que era el éxito incuestionable de Madrid. Entonces, contamos con el impagable apoyo del Aula de Cultura, y de su director, Carlos Mateo, que nos abrió las puertas, no solamente teatro, sino también conferencias, charlas, todo alrededor del teatro, eso sí. Parlar de Lluís es hablar inevitablemente de una de las figuras imprescindibles para narrar, para contar la historia de los últimos 35-40 años del teatro en nuestra ciudad. Desde los años 70, en principio, apostando por textos que creo que, de una otra manera, no hubieran arribado a esta ciudad y que, a más a más, era el momento de apostar por ellos, textos de Gala o textos de Lorca, por ejemplo. Después, con iniciativas con la de la Asociación de Teatro Independiente de Alacant, con tantos asociados, con tantos años, que, de alguna manera, va marcar una dinámica, una manera de hacer, una manera de entender el teatro. Después de la Asociación Independiente de Teatro, a base de dar un poco la lata al ayuntamiento y al alcalde, entonces, Pepe Lasaleta, el ayuntamiento decidió nombrarme director, gerente del teatro. Intenté programar de una forma lo más ecuánime posible y procurando satisfacer todos los gustos, siempre que, teniendo como norma, que lo que se presentara tuviera calidad. El momento más importante, sin duda, fue la remodelación del teatro. Quedó muy bien. También hay bastantes directores que dijeron que eran de los teatros restaurados más funcionales y que permitían trabajar con mucha comodidad, ya que la mayor reforma constituyó el escenario. De manera que lo que ve el espectador es un tercio de lo que realmente mide de altura, que es la medida oficial para que un teatro con un telar y con una serie de adelantos técnicos hoy pueda funcionar. Entonces, como digo, fue una experiencia muy interesante. No olvidemos que había que respetar en la época en que se construyó que los pocos muebles que compramos fueron de anticuarios, que esa lámpara maravillosa se copió de una de las granjas de San Ildefonso del siglo XVIII y que, siendo nueva, costó entonces 12 millones de pesetas. Pero también es cierto que lo que se hiciera en aquel momento, teóricamente, era para siempre. Después, en cuanto a que la reina, por ejemplo, estuvo en la inauguración, a que después hubo otro acto, que se entregaron unos premios nacionales de diseño y vinieron no solamente la reina, el rey también. Y algunas otras anécdotas, porque ha habido muchas, en 15 años, imagínate cuántas cosas pasaron. Luis de Castro tuvo una faceta, además de la de gestor, muy importante, que es la de hacer que actores y grandes realizadores y directores pudieran venir a Alicante y no solamente actuar, sino también a disfrutar. La casa de Luis de Castro se convirtió también en una especie de punto de encuentro para toda esta gente de la cultura, con sus famosas cenas durante el verano en su terraza, que hicieron, que se crearon unas redes que iban más allá de lo profesional con todos ellos y que se convirtió, pasó al terreno personal. Mi recuerdo, desde luego, no podré olvidar nunca a José María Rodero, a Alberto Closas, todos los que hacían teatro en aquella época, desde José Luis López Vázquez, a Fernando Fernández Gómez, a mi queridísima amiga y, más tarde, examiga María Asquerino, Gemma Cuervo, Concha Velasco, por supuesto, y de los grupos de teatro independiente de la época, pues, desde luego, el Triciclo. Para mí Luis de Castro es muchas cosas. Es, por encima de todo, un amigo, un buen amigo, con el que ha compartido muchos sueños, muchas historias y muchas locuras, locuras de teatro, os podéis imaginar, porque para mí Luis de Castro siempre ha encarnado ese espíritu teatrero del que se toman las cosas con mucha filosofía, con mucha tranquilidad, con mucha sensibilidad. Acometimos proyectos preciosos, como la Muestra Provincial de Teatro en la Enseñanza, un proyecto que yo un día le llevé a su despacho y él me dijo, adelante, en esto creo, en trabajar el teatro desde la cantera, porque realmente lo que ha hecho él, a lo largo de estos años en Alicante, es trabajar la cantera de la cultura, creer que la cultura es mejor para todos y que el teatro es un vehículo maravilloso para transformar esta sociedad que tenemos. Hombre, los que defendemos la cultura como un derecho básico, la educación y la cultura, que es una consecuencia de la educación, todo nos parece insuficiente. La sociedad, no solamente alicantina, la sociedad española está muy dispersa y en Alicante en concreto el público teatral ha descendido lamentablemente mucho. Bueno, siempre queda la esperanza de que lo que hay se mantenga y que volvamos a lo que era. La explosión cultural que hubo cuando se inició el periodo democrático no es la actual. Yo tengo confianza en que volveremos a recuperar aquel momento incomparable, que fue el resurgir cultural de España con la llegada de la democracia. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes. Y a continuación la señora Estela Algarra, secretaria general, hará lectura del acta de nombramiento del Premio Maisonave 2016. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante en la sesión ordinaria de 26 de octubre de 2016 aprobó por unanimidad, a propuesta del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas, conceder el Premio Maisonave en su decimoquinta edición a don Luis de Castro en reconocimiento a su continuada labor de promoción de la cultura y su compromiso social a través de su obra. De lo que doy fe como secretaria general de la Universidad de Alicante con el visto bueno del señor rector magnífico. En Alicante, a 12 de diciembre de 2016. De la paraula, Juan Antonio Ríos Carratelán, Catedrata y de Universidad del Departamento de Filología Española, Linguística General y Teoría de la Literatura. Señor rector magnífico, señores vicerrectores y demás autoridades académicas y políticas, amigas, amigos. Los empeños y los quehaceres de la cultura tienen como destinatarios amplios colectivos, pero suelen estar protagonizados por una minoría que, además, nada contracorriente a menudo. Un creador, un programador o un gestor de la cultura saben de antemano que su trabajo supone una carrera de obstáculos, salvo en unas pocas ocasiones que acaban en la memoria de lo excepcional. La falta de apoyos económicos o administrativos, la indiferencia social o el escaso reconocimiento son algunos de sus obstáculos, pero el teatro y tantas otras manifestaciones culturales tienen la capacidad de compensar semejantes insabores. Incluso son tareas adictivas para quienes las sacan adelante, aunque siempre lo hagan con entrequejas propias de quienes gozan de una mala salud de guerra. La cultura es creación, pero también gestión para hacerla llegar a sus destinatarios. La fama y los reconocimientos, sin embargo, premian casi exclusivamente la labor de los creadores, dejando, en un segundo término, la imprescindible tarea de quienes organizan, gestionan, programan y, en definitiva, hacen posible la manifestación cultural. Esta circunstancia es de obligado recuerdo cuando hoy premiamos la trayectoria de una persona que casi nunca ha subido a los escenarios, pero que siempre ha estado alrededor de los mismos para que en nuestra ciudad, Alicante, permanecieran poblados por intérpretes, por obras, capaces de emocionarnos. El alicantino Luis de Castro anda metido en este empeño desde hace casi 50 años, Después de estudiar el bachillerato en el Colegio de los Hermanos Maristas y cursar la licenciatura de Derecho, decidió fundar, junto con otros jóvenes de la época, el Grupo Teatral Alba 70. Bajo su dirección y en unos años del tardofranquismo, donde muchos espíritus inquietos buscaban alternativas en los escenarios, este grupo se situó en la órbita del Teatro Independiente y estrenó en Alicante obras de Federico García Lorca, Antonio Gala y Boris Villa, entre otros destacados autores. El contraste de estos nombres con los habituales en la carterera del Teatro Principal nos recuerda a la existencia de las machadianas españas, la aferrada al pasado y la que apostaba por el futuro, también en el teatro. La actividad de Alba 70 y otros grupos independientes de la provincia contribuyó a generar la demanda de un teatro radicalmente distinto o diferente al representado por entonces, en Alicante, donde la empresa privada daba sus coletazos en un proceso de alarmante decadencia. En este contexto surge una de las iniciativas más innovadoras y singulares de la época, la Asociación Independiente de Teatro de Alicante. La ITA inició su andadura en 1975, una fecha clave, y con la colaboración entusiasta de cientos de espectadores de Alicante y su provincia, reunidos en una especie de club o cooperativa, Luis de Castro, como fundador y director durante diez años, consiguió programar alrededor de 350 espectáculos. La hazaña, protagonizada por un pequeño grupo de entusiastas en la ITA, es digna del recuerdo, y quienes gozamos en su día de esa estupenda oportunidad de formarnos como espectadores, debemos estar agradecidos a una labor pionera y casi aislada en la España que se asomaba a la democracia. Las urgencias políticas de la transición dejaron al teatro en el olvido o en un segundo plano. Las instituciones locales de Alicante no fueron una excepción en dicho panorama y frente a esa indiferencia o dejadez, la ITA se erigió como un referente para la cultura local. Sus representaciones se repartieron por diferentes locales de la ciudad, contando con la colaboración de entidades como la Instinta Khan o hasta discotecas, donde recuerdo alguna memorable representación en sesiones matinales de los domingos. El agradecimiento se impone y aunque la tarea fuera colectiva, el animador de la misma y máximo responsable fue Luis de Castro, que acumuló durante estos años una rica experiencia como programador teatral. La lógica se impuso y cuando ya asentada la etapa democrática, el Ayuntamiento de Alicante empezó a preocuparse por la cultura local, Luis de Castro fue nombrado director-gerente del teatro principal. La decisión del alcalde José Luis Lazareta respondía a la lógica de una labor previa que podía ser continuada allí donde era lógico que se desarrollara, en el local, por antonomasia, de la actividad teatral alicantina. Desde 1984 hasta 1999, Luis de Castro estuvo al frente del teatro principal y durante esos 15 años lo convirtió en uno de los locales de referencia del circuito nacional. El empeño era complejo porque se partía de unas instalaciones decadentes o soletas y con múltiples deficiencias, necesitadas de una profunda reforma que finalmente se emprendió y era preciso contar con un público que fuera más allá de los círculos que había alimentado el teatro independiente e iniciativas como la AITA. El buen hacer de Luis de Castro al frente del teatro principal dejó una obra consolidada, un público formado y una referencia inexcusable para conocer la cultura local durante dicho periodo. Al finalizar esta larga y fructífera etapa, el director gerente ya debió recibir el homenaje de sus conciudadanos que ahora, con nuevos méritos acumulados, rendimos con la concesión del premio Maisonave. Luis de Castro nunca abandonó la tarea del productor y en 1988 tradujo y produjo Las Damas del Jueves, una obra original de la actriz y escritora francesa L'Olé Vélan y bajo la dirección de Manuel Collado y con un reparto de primerísimas actrices María Asquerino, Gemma Cuerbao y Lola Cardona, la producción fue un hito destacado dentro de una trayectoria donde Luis de Castro acumula otros éxitos, fundamentalmente con la colaboración de Paco Raval y, tras su fallecimiento, con la prestada por la familia del insigne e inovidable actor murciano. Actrices de la talla de Nuria Sper también se han sumado a esta tarea propia de quien siempre se distinguió por ser un programador y productor capaz de respetar a los grandes protagonistas del teatro, los intérpretes. Luis de Castro ha seguido colaborando como programador con las instituciones locales y desde su creación y durante tres años fue el director del añorado Festival Internacional de Música, Teatro y Danza que se celebraba en el Paseo del Puerto de Alicante con el patrocinio del excelentísimo ayuntamiento de esta ciudad. Asimismo, ha colaborado con la excelentísima Diputación Provincial de Alicante en la programación veraniega del recinto arqueológico de Lucentum desde su inicio hasta su desaparición. Y en 1998 crea y dirige la Agencia de Espectáculos Arte más Artes, actividad que Luis de Castro desempeña hasta el momento. Por último, queda indicar la faceta del premiado como colaborador habitual del diario Información de Alicante con una sección propia desde mi terraza. El lugar está muy bien elegido. La misma es uno de los espacios que desde 2003 nos permiten pensar que la lectura de la prensa local también supone una oportunidad de compartir reflexiones y atinadas observaciones de un espectador atento a la realidad de una ciudad que Luis de Castro conoce como pocos de sus conciudadanos. Este conjunto de actividades llevadas a cabo durante casi 50 años en nuestra ciudad es motivo de sobra para justificar la concesión del premio Maisonave por parte de la Universidad de Alicante. Creo hacerme eco del pensamiento y de las intenciones de sus autoridades cuando pienso que en este acto se premia la labor fundamentalmente de quienes hacen posible la actividad cultural desde las bambalinas de la gestión y la programación. La misma requiere preparación, trabajo y otras habilidades, pero sobre todo responsabilidad, la responsabilidad y la sensibilidad de quienes aman la cultura, sea la teatral o la concretada en cualquier otra manifestación. Luis de Castro no solo ha programado cientos de espectáculos en esta ciudad, sino que también nos ha ayudado a ser mejores, a compartir el gusto por la cultura de los escenarios que tanto nos enseña para manejarnos con otra sensibilidad y educación en la realidad de las plateas. El agradecimiento es, como indica el refrán, fruto de los bien nacidos y como tales nos agrupamos en torno a la Universidad de Alicante para rendir homenaje con este premio Maisonave a la trayectoria fructífera y brillante de Luis de Castro. Gracias. Se va a proceder a la entrega del premio Maisonave. Ruego a don Luis de Castro se aproxime al estrado. Gracias. Gracias. Tiene la palabra don Luis de Castro. Gracias. Gracias. Excelentísimo y magnífico rector, excelentísimo señor alcalde de Alicante, honorable conseller de Transparencia, ¿no? Y más cosas, pero es muy largo. Señora secretaria general de la Universidad, señor vicerector de Cultura, amigos, conocidos y saludados, señoras y señores. El otro día, mi buen amigo, el doctor Carlos Belmonte, el sabio, que es como le llamo, me contó una anécdota que no me resisto a trasladarles. Parece ser que a don Miguel de Unamuno le concedieron un importante premio que le fue entregado por su majestad el rey don Alfonso XIII, en un solemne acto académico. Y don Miguel, al tomar la palabra, dijo, muchas gracias, majestad, pero quiero decirle que este premio me lo merezco. A lo que el rey respondió, lleva usted razón, don Miguel, sus predecesores dijeron que no lo merecían y también llevaban razón. Pues bien, no puedo hacer mía la anécdota porque realmente no sé si merezco ese premio, pero tampoco estoy seguro de no merecerlo, francamente. Sea como fuere, y puesto que doctores tiene la Iglesia, no seré yo quien discuta la decisión de las personas que me propusieron para esta distinción. Y aquí estoy, entre sorprendido y agradecido, esperando que quienes me consideraron adecuado para la alta distinción de ser el titular del premio Maisonave en su decimoquinta edición, no se arrepientan a última hora y yo pueda salir de esta sala menos nervioso y tan emocionado como entré. Recibir una distinción de la Universidad de Alicante es todo un honor por dos razones. La primera, por llevar el galardón el título de Premio Maisonave en alusión al primer alcalde democrático de Alicante durante la Primera República a mediados del siglo XIX. En segundo lugar, por proceder de una institución tan querida para mí como es la Universidad de Alicante, hoy considerada un referente nacional por sus trabajos de investigación en todos los campos, y donde yo estudié los tres primeros cursos de Derecho, únicos que se impartían en aquel entrañable CEU, con aulas prefabricadas y teniendo como único bar el del aeroclub. En la declaración razonada por esta universidad, se exaltan mis méritos por impulsar la cultura en mi ciudad y por mi defensa de los valores cívicos durante toda mi vida profesional. Poco mérito tiene el haber trabajado durante 40 años en lo que me gustaba y que me hizo enormemente feliz. Desde muy pequeño me interesaron los temas culturales e hice de un librito que cayó en mis manos mi libro de cabecera. Se trataba de las 100 mejores poesías de la literatura española, decantándome especialmente por los románticos, pero también por Antonio Machado. Y mi madre, muy dada a exhibir las habilidades de sus hijos, en cuanto había invitados a comer, me hacía recitar el 2 de mayo. Espronceda. Imagínense, durante el café y con la comida en la boca, descañetándome con aquello de «Oye, patria, mi aflicción», ya colocado en situación dramática, como si arrancara en el tercer acto de una tragedia. Claro que mi hermano, el mayor, no salía mejor parado, puesto que a él le tocaba interpretar al violín «Las zardas de Monti». Ya en el Colegio de los Maristas interpreté una obrita de don Pedro Muñoz Seca, «La nicotina», y poco a poco me fueron interesando cada vez más los temas relacionados con la cultura, hasta decantarme por el teatro tras un curso de seis meses en Madrid, en el Laboratorio Teatral del TEI. A partir de ahí, y tras cumplir con el servicio militar, empecé a escribir lo que sería mi currículum profesional, que se resume en tres periodos que totalizan 40 años y que ocupan solo tres líneas. Lógicamente, el periodo al frente del principal fue la mejor y más enriquecedora etapa de mi vida, con la suerte de que en esa época abordamos la restauración del teatro y durante la que aprendí mucho, sobre todo en temas técnicos. Tras la restauración, el público respondió que Alicante se convirtió en la primera ciudad de provincias en lo que a teatro se refiere. Situación muy distinta a la actual porque el teatro pasa por momentos de penuria económica desconocidos hasta ahora, a lo que se une el preocupante descenso progresivo de espectadores. Así las cosas, y aprovechando que está aquí el señor alcalde, públicamente reivindico para el teatro mayor dotación económica puesto que la aportación de la propiedad no cubre ni el 50% de los gastos anuales del teatro. Creer que con la taquilla puede cubrirse el otro 50% es una quimera. Una programación de altura, como corresponde a cualquier teatro público, debe considerarse como una inversión y no como un gasto. Se habla mucho de la crisis del teatro, pero ahí sigue, vivo desde hace dos mil años. Y la devoción con la que los actores expresan es elocuente. La inolvidable Lali Soldevila, cuyas películas, en su mayoría, se enclavaban en un cine de puro consumo, decía que el cine es alimenticio, pero que el teatro es inviolable. José Sacristán dice que en los teatros debería haber reclinatorios en lugar de butacas. Y la gran Simón Signorez afirmaba, no me importa hacer el papel de fascista en una obra teatral o en una película antifascista, pero nunca al contrario. Como ven, compromiso ético, compromiso estético y también compromiso político. Quizá por todo ello, porque en el fondo el teatro hace pensar más que ninguna otra disciplina artística, es por lo que no está bien visto por el poder, sea del color que fuere. Los telediarios dedican 15 minutos diarios a los deportes y prácticamente ninguno o muy de vez en cuando a la cultura. Pero miren, mientras exista un actor y un espectador, el teatro seguirá vivo. Si la cultura sirve para algo, es para contribuir a adoptar una postura ante la vida, contemplando sobre un escenario nuestras miserias y nuestras grandezas. Mi etapa actual se centra, como ha dicho en su estupenda presentación el señor Ríos, mi actual etapa se centra en mi columna de prensa semanal en el diario de información que vengo escribiendo desde el año 2003, es decir, más de 13 años en la sección de Cultura y Sociedad. Desde mi terraza que así se llama la columna me obliga a mantener las antenas alertas a todo lo que sucede en el mundo cultural centrado especialmente en el teatro, intentando orientar y aconsejar al lector interesado en estos temas que generosamente se suele fiar de mi criterio. mi defensa de los derechos humanos entre los que la educación y la cultura forman parte esencial es a lo que he dedicado toda mi vida y espero seguir haciéndolo, porque si alguna virtud me atribuyo es la de la constancia. Este premio es para mí como si recibiera un Goya de cine o un Max de teatro. Por ello, quiero incluir también el apartado breve, se lo aseguro, de agradecimientos e inevitables dedicatorias. Además de agradecer a esta universidad que me ha distinguido de forma tan generosa, no quiero olvidar dedicar mi pequeño o quizás grande triunfo a mi familia. A mis tres hermanos que estuvieron a pie de obra junto a mi cama en los casi dos años que me cuidaron y me aguantaron hasta el decisivo trasplante que muchos de ustedes conocen. Y agradezco también a la gran familia teatral, a todos esos actores que me distinguieron con su amistad dedicándoles el premio a ellos y muy especialmente a dos que como muchos otros ya no están entre nosotros. A la gran María Asquerino, mi amiga durante 28 años y mi ex amiga durante los últimos cinco de su vida por avatares del destino, pero nunca la olvidaré como tampoco a mi añorado y querido Paco Raval que se autoproclamaba como mi tío. Sus vidas ricas en experiencias también enriquecieron la mía. Siempre estarán en mi recuerdo porque mi deuda con ellos no tiene precio. Y para terminar, emulando a mi admirada y querida Núria Esper y naturalmente salvando las distancias, que terminó su discurso al recibir el premio princesa de Asturias de las Artes leyendo unas escenas teatrales, si me permiten quiero leerles un poema del brasileño Mario de Andrade fallecido en la mitad del siglo XX. Este poema expresa en cierto modo el momento de mi vida en que me encuentro. Se llama Mi alma tiene prisa y dice así. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante. De aquí en adelante menos que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado pero cuando percibió que quedaban pocos comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que a pesar de su edad cronológica no han crecido. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. No tolero a manipuladores y oportunistas. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa. Sin muchos dulces en el paquete, quiero vivir al lado de la gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se embanezca con sus triunfos, que no considere electa antes de hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quien los golpes duros de la vida le enseñó a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa por vivir con intensidad, con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy seguro de que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta de que solo tienes una. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Manuel Alcaraz, honorable señor conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Buenas noches. Efectivamente el título es muy largo, mucho más que el presupuesto. La verdad, querido rector, querido alcalde, autoridades académicas, autoridades autonómicas, locales, amigo Luis, es que como me sucedía la otra noche, cuando estoy aquí me siento extraño, extendido. Tengo como un honor por ser conseller de la Generalitat Valenciana, pero, digamos, de pronto hay algo que tira de mí que es a ser profesor de la Universidad de Alicante y me cuesta discernir en qué tono debo hablar. Probablemente, por lo tanto, lo haré mal, hable de lo que hago. Para mí es muy satisfactorio en cualquier caso estar aquí hoy por diversas razones que trataré de explicar. 15 años de premio Maisonave y me permitiréis que comparta con un cierto orgullo haber contribuido con una gotita a su creación hace 15 años. Era un premio ligado al origen mismo de la sede de la ciudad de Alicante. La Universidad de Alicante tenía y creo que sigue teniendo un firme compromiso con esta ciudad, un firme compromiso cívico, cultural, que va más allá de las funciones estrictamente educativas y investigadoras. Y se pensó en aquel momento que eso no pasaba solamente por tener un recinto donde se hicieran cosas, sino dar algunos pasos hacia adelante y que ese compromiso cívico se evidenciara. Por eso se tomaron una serie de decisiones, entre ellas la creación del premio Maisonave. El primer año oportuna y tristemente para Pepe saleta a título posto. ¿Qué opinaría Pepe de esta noche? Bien, después de esos 15 años me parece que probablemente quedan en esta ciudad muchos hombres, muchas mujeres, muchas entidades que siguen mereciendo el premio, pero desde luego lo que la universidad puede decir con absoluto orgullo es que todos los premiados, todas las premiadas se lo merecían. Y yo creo que eso es lo auténticamente importante. Yo creo que si el premio ha arraigado y se ha convertido en una referencia es porque es el cruce de al menos tres cosas. Es un hecho de amistad. Muchos de los que estamos aquí somos amigos y año tras año nos encontramos los amigos aquí. Yo echaba a cuenta si hace 35 años que conocí a Luis en mi muy fugaz etapa de concejal de cultura, pero Juan Antonio más años todavía, algunos años más, y os miro alguno no voy a decir para no hacer falta que nos regocijemos en lo mayores que somos, pero ciertamente como digo me parece que es un lugar de encuentro. Es muy importante festejar la amistad en estas épocas. Son las amistades fraguadas en muchos casos en los años de la transición que también fue aquello, un paritorio de amistades y yo creo que eso es muy importante. Pero es un hecho de la historia. cuando se eligió Maisonave que es ese señor que está ahí como un guardia de la circulación que yo a mis alumnos les explico todos los años en clase que no fue el fundador del corte inglés sino que fue el primer alcalde elegido por sufragio universal masculino, no lo olvidemos, masculino, delicante, enhorabuena, Majo, que mañana es el primer cambio de calle, las 27 constituyentes que un secreto es la calle donde está el colegio donde van sus hijos y el mío. Y yo creo que era muy importante hacer esa recuperación de la figura de Maisonave. Ese señor que estuvo en una barricada en los aledaños del teatro principal, ese señor que fue ministro en Madrid y que seguramente en Estados Unidos hubieran hecho una película porque tenía una vida de película. Quizás una debilidad democrática es no haber sabido construir sólidas fiestas cívicas. Yo creo que el paso que aquí se da de esta humilde, cariñosa, pero importante fiesta de la historia debe ser valorada mucho. Toda memoria democrática también tiene su memoria, su genealogía. No lo olvidemos. Y yo creo que en esa realidad Luis es una persona y un personaje de la transición, genuinamente de la transición inimaginable probablemente en toda su riqueza, en toda su versatilidad en otro contexto histórico. Y celebrar aquellos que han hecho la historia y que siguen haciendo la historia es muy importante para ellos y para nosotros porque las personas como Luis son las que nos permiten anclarnos para no olvidar. Y en tercer lugar este premio es un hecho ciudadano. La ciudad no es, la ciudad sucede. La ciudad no es una cosa, es una experiencia, es un proceso. En la ciudad lo humano personal se teje con otras humanidades, se hace una historia multidimensional como una permanente trágico media. Y yo creo que eso también es algo que a veces Alicante lo ha olvidado. Y Luis de nuevo es clave en esa historia. Es, emblematiza la cultura como reto, la felicidad por las cosas bien hechas, la vida como acogida y como encuentro. En todo premio se premia al que se le otorga y es premiado aquel que lo otorga. Gracias por ello a Luis, gracias a la Universidad de Alicante y por muchos años. Jardiel Poncela decía que la literatura dramática es solo instinto. Me atrevo a decir que en Luis es un instinto de ciudadanía tan enraizado insisto en lo mejor de nuestra cultura. Ciudades a democracia como democracia es a representación y Luis es un autor absolutamente fundamental en esta larga ya celebración democrática. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Gabriel Echavarri excelentísimo alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante. Buenas noches ya rector conseller transparencia es largo sí compañeros de corporación amigos y amigas autoridades académicas civiles homenajeado. En primer lugar felicitar a la Universidad de Alicante por esta décima quinta edición de los premios Maisonave premios que llevan el nombre del primer alcalde electo electo de la ciudad y alcalde viene es una palabra de origen árabe que es Alcadí el juez cada año juzgáis a quien merece el insigne premio y cada año el veredicto es mucho más que acertado y todos todos lo celebramos quiero agradecer especialmente al rector que este año haya tenido me haya dado el honor estar presidir el acto porque por dos cuestiones por dos cuestiones en primer lugar por una cosa que yo no conocía que es esta entrega esta donación que ha hecho el artista Lorenzo de un cuadro retrato de Enrique Zerdantato a la Universidad de Alicante yo a Enrique le conocí poco y lo leí mucho dejó mucha obra pero dejó familia y a mí me dejó una amiga para toda la vida que es Esperanza así que gracias Enrique respecto de de Luis pues pues mira yo nada más llegar a la alcaldía pues me venían muchos viejos socialistas bueno viejos mayores socialistas y mayores no socialistas pero siempre eran mayores y me me contaban pues mil historias de cómo tenía que hacer las cosas y siempre me decían pues Pepe Lasaleta hacía hacía hizo y puso a este hizo y no hizo 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 y siempre me decían y nombró director de teatro a Luis de Castro y era una de esas cosas que todo el mundo me decía como bien hecho como bien hecho yo nosotros tenemos una apuesta decidida por el teatro está aquí el director yo espero que dentro de 30 años cuando también algunos mayores vayan a otro alcalde espero que también socialista y le digan pues Echavar hizo esto esto todo mal pero nombró a Paco Sanguino por lo menos algo hay en común que es que reivindicáis que haya más presupuesto y en ello estamos porque es cierto cada cada euro que se invierte en cultura no es un euro que debería ir al capítulo de gasto sino al capítulo de inversión es así por tanto estoy honrado honrado de esa persona que tanto me han dicho que el primer alcalde esta vez sí democrático y elegido después de la dictadura socialista hizo bien estemos en esta decimoquinta edición cerrando cerrando un círculo de estos primeros 15 años él eligió para dirigir la cultura de esta ciudad él fue el primer premio de la emisión AVE y tú hoy recoges el testigo 15 ediciones más tarde así que enhorabuena a todos y enhorabuena a la Universidad leído muchas gracias señor alcalde de la ciudad de Alicante honorable conseller de transparencia señor vicerector de cultura deportes y lenguas señora secretaria general señor director de la sede de ciudad de Alicante señores directores generales de la BAP y de transparencia amigos salvador y pep equipo de dirección de la Universidad de Alicante vicerectoras y vicerectores gerente decanos directores de secretariado de la universidad señor Ruiz de Castro señor director del teatro principal familiares amigas y amigos señoras y señores muy buenas tardes de nuevo y gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en este acto de la entrega del premio Maisonave 2016 en su decimoquinta edición permítame que agradezca especialmente que nos acompañe el alcalde de la ciudad de Alicante gracias Gabriel y el honorable conseller gracias Manuel por estar Manuel por estar hoy aquí acompañándonos en este en este acto un día marcado en el calendario emotivo y sentido de la universidad de Alicante como es la entrega de esta distinción honorífica tan querida para nosotros para la universidad de Alicante el premio Maisonave y es que para la universidad de Alicante hay actos como este que sirven para entender la institución ese compromiso que nuestra institución tiene con la sociedad y ese compromiso cívico con la sociedad alicantina este premio sirve para entender el compromiso de Alicante con la universidad y de Alicante y la universidad con la sociedad alicantina la concepción del premio Maisonave como se ha dicho ya reiteradamente lleva el nombre del primer alcalde elegido democráticamente y además representa ese reconocimiento a la actividad continuada en defensa de los valores cívicos y de la promoción de la cultura y la educación en Alicante a una figura que sea representativa clave clave en nuestra época y que sirva para recordarnos qué modelo de ciudad y qué sociedad queremos y buscamos el premio Maisonave les concedéis a proposta del vicerrectorat en competencias en cultura en este caso del vicerrectorat de cultura esports y lengües que dirigís el profesor Carles Cortés Carles muchas gracias por esta propuesta por la propuesta de don Luis de Castro como premio Maisonave Luis de Castro es un hombre fundamental de la cultura de la ciudad de Alicante simboliza ese espíritu inquieto innovador y creativo siempre al servicio de los conciudadanos y personiza ese compromiso cívico con la cultura y en particular con el teatro al que ha dedicado toda su trayectoria profesional tanto desde la sociedad civil como desde varias instituciones su trayectoria cívica convierte a don Luis de Castro en una personalidad totalmente implicada con su ciudad con Alicante a la cual sirve a través o ha servido a través de su esfuerzo para hacer llegar el teatro de calidad a nuestra ciudad y para crear nuevos públicos es un dinamizador de primer orden de la vida cultural de la ciudad además su larga trayectoria profesional ligada en el mundo del teatro le hace depositario de un gran conocimiento del arte escénico en todas sus fadetas y en todas misilitudes en la laudatio en la presentación del profesor Ríos hemos podido comprobar la relevancia de la trayectoria profesional de don Luis de Castro quiero agradecer a Juan Antonio Ríos la magnífica laudatio la magnífica presentación del mismo modo que quiero agradecer y felicitar a la Fundación General de la Universidad de Alicante al taller de imagen por este magnífico vídeo desde que nos ha marcado también la relevancia de don Luis de Castro y a sus participantes a Juan Luis Mira a Francesc Sanguino a Cristina y a Tomás Mestre que están per así muchas gracias por participar en este vídeo mostrando la relevancia de este premiado de hoy la extraordinaria relevancia de la trayectoria de Luis de Castro en la promoción de la cultura y la educación así como en la defensa de los valores cívicos nos ha llevado por un lado a que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante aprobara por unanimidad la concesión del premio Maisonave y también a ser el premiado que más avales ha obtenido en los últimos años avales presentados por instituciones y empresas que agradecen un premio totalmente merecido quiero agradecer a la Fundación Manuel Peláez a Vectalia a la Fundación Secretario Gitano al Ayuntamiento de Alicante a Escuela Valenciana al Teatro Principal a Hidracua a Diversidad y a numerosas personalidades que han avalado un premio como digo totalmente merecido a don Luis de Castro la Universidad de Alicante se enorgullece de personalidades como Luis de Castro que estén presentes en la sociedad alicantina gracias Luis por aceptar el premio gracias por ser como eres gracias por promocionar la cultura y la educación y felicidades en nombre de todos los que formamos la Universidad de Alicante tu universidad buenas noches gracias gracias